Gran concierto, gran concierto de unción con el Ministerio Kadesh A realizarse este 6 de diciembre en el patio de Don Freddy Castañeda Salida a Shehoyup, dando inicio a las 7 de la noche Invita Iglesia de Dios Evangelio Completo, Generación Emergente Valor del boleto 50 quetzales Día del evento 75 Niños de 0 a 5 años no pagan entrada Puede adquirir sus boletos en los siguientes puntos de venta Santo Tomás La Unión, Licua Frutas El Oasis Secretaría de Iglesia de Dios, teléfono 78-72-8244 Internet Gire, celular 42-46-35-74 y 54-78-99-76 Artes Willy, 47-33-93-18 Aldea Quineales, Laboratorios Chávez, 47-44-60-04 Cacerío Shehach, Iglesia de Dios Evangelio Completo Y también aquí en Canal 58 No faltes, te esperamos porque será de bendición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!